En el día de ayer, siendo a la hora 11.30 aproximadamente, se tomó conocimiento de esta situación, en la cual toma intervención en primera instancia un personal policial que se encontraba de Franco. Al lugar arribó y determinó que se trataba de un menor de 10 años, quien fue trasladado hasta el hospital pediátrico a fin de ser atendido por los facultativos en turno en virtud de las lesiones que poseía. Esta colisión se ha producido entre un vehículo y una bicicleta en la cual circulaba el menor. En el momento de arribar al personal policial, determinó que el conductor del rodado del vehículo se dio a la fuga. Esta situación ha hecho que se haya alertado a todos los móviles en circulación y bueno, a las pocas cuadras del lugar se pudo localizar a esta persona con el vehículo, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales posteriormente. ¿Este hombre al momento de ser atrapado estaba durmiendo? Así es, en las primeras versiones sí se pudo establecer que se encontraba aparentemente dormido en el interior del vehículo y bueno, con los daños a simple vista producto de la colisión. ¿Se pudo establecer si esta persona estaba alcoholizada? Así es, posteriormente se ha realizado el test de alcoholemia y bueno, dio como resultado positivo 2,5 miligramos de alcohol en sangre aproximadamente. Bueno, esta situación fue puesta a disposición de las autoridades judiciales que han dispuesto la detención de esta persona. ¿Esta degradación alcohólica es mucho más de lo permitido para circular en un vehículo? Así es, es un valor bastante alto, bueno, lamentablemente se sigue ocurriendo este tipo de situación a pesar de los distintos operativos y concientización que se han realizado a través de todo este tiempo a los conductores de los vehículos, bueno, lamentablemente tenemos que decir que todavía hay personas que se encuentran conduciendo en estado de ibridad. ¿Esta persona fue inmediatamente detenida? Así es, conforme lo dispuesto por las autoridades judiciales, fue detenida, puesta a disposición de lo mismo. Muchas gracias.